de romanos 3 amor ya me escuchan o no me escuchan coño miquel ay no mami la perra me rasguño no mami no empieces por el amor a jesucristo todo el tiempo que yo voy a empezar con mi estudio bíblico bien esta perra estar jodiendo a su madre literal o sea no le gusta es como que el mismo demonio yo en vez de llamarla pili willy porque así se llama mi perra debería de ponerle satanás a esta perra le voy a poner lucifer porque cada que empiezo con algo cristiano se aloca y me empieza a morder chamacos ya me están escuchando verdad hola ya es que yo tuve la culpa por estúpida porque no me puse no me no me agregué pues al escenario tengo apagado el micrófono porque pues mi hija no me lo permite la neta no ando en condiciones voy a tener que borrar la primer parte del vídeo en donde no me escucharon les decía pues perdón ay ay el pollo les decía yo que este vídeo da demasiado cringe amor demasiado y si yo sufrí ustedes también van a sufrir porque no ustedes también tienen que sufrir estoy harta de estar viendo vídeos y pues alimentando mi estupidez pero yo sola ustedes también lo tienen que hacer lo vamos a regresar porque ya nos perdimos un minuto de este vídeo ahora sí lo vamos a analizar juntos listos este es parte de un broadcasting que salió en el año pasado y sobrevenidos a gsbn gala servicio de buenas noticias transmitiendo caray gsbn significa eso servicio de buenas noticias no sabía chat y cristalea ex ex que no es huevos en inglés chat y cristalea huevos yo no sé si así se escribe huevos yo vivo desde el centro educativo de patterson por el canal 140 les hemos preparado un emocionante programa centrado en el lenguaje de canaan el lenguaje puro que habla el pueblo de jehová viajaremos por todo el mundo para observar algunas experiencias de la clase 140 de galá hoy veremos algunos estudiantes predicando en su lugar de origen conoceremos el desafío que enfrentó una pareja para venir a galá así como la oportunidad de predicar que se le presentó a otro matrimonio también presentaremos la experiencia que tuvo uno de los estudiantes en un territorio que parece que ser un programa muy completo en donde comenzamos empecemos con nuestro corresponsal esposos maridos y manera papúa nueva guinea atención estos mosquitos me están comiendo vivo que no sé si se si vieron una fotos que salieron de un muchacho que estaba posando ahí en el escenario de broadcasting de una manera muy sensual que paraba la nalguita no es este si no lo vieron está en el tiktok desde el rey apostat algo así está bien curado como que sacó a relucir su verdadera personalidad se ve muy nena pero yo no yo no juzgo ya saben yo no juzgo qué grabando qué grabando informando desde papúa nueva guinea estamos en el aeropuerto esperando la llegada del hermano joseph stewart un superintendente de circuito que va en camino a otra congregación él será uno de los estudiantes de la clase 140 de galá veamos si nos cuenta una de sus experiencias en la predicación y van llegando los acaba de llegar el avión vamos a ver si lo encontramos para hacerle unas preguntas a ver dónde están aquí entrevistar yo hola hola yo hola soy norman de gsbm que estamos muy entusiasmados por la ropa es que viene de nueva guinea y trae nuevo outfit que es eso que trae colgado en el pecho y esas las venden ahí en tepito ahí afuera del del zócalo venden esas morralitos yo cuando estaba en la escuela me acuerdo que cuando yo estaba en prepa me creía emo pues y yo usaba de esos morralitos ay qué vergüenza por ahí debo de tener alguna foto muy humilde mi niño va llegando asistirás a la escuela de galá pero podrías contarnos una de tus experiencias experiencias hay varias ya sé cuál conocimos en la predicación a un joven que había tenido algún contacto con la verdad pero que terminó siendo pandillero lo invitamos a la reunión y si asistió poco después comencé a estudiar la biblia con él y progresó hasta participar en la escuela del ministerio teocrático se enfrentó a alguna dificultad bueno su conciencia empezó a molestarle porque se había escapado de prisión que se escapó de prisión y en que oigan súper convincente su anécdota no como que siempre tienen la misma anécdota todos los hermanos de que así me encontré al más pandillero de la colonia y me lo llevé al salón le cambié de look tenía unas rastas yo si las cambié y lo bañé casi me lo quiero o sea casualmente siempre pasa lo mismo entonces que decidió hacer el joven bueno al principio yo me quedé anonadado pero luego analizamos juntos el principio de romanos 13 1 a 7 entonces él mismo tomó la decisión de entregarse a las autoridades impresionante se nota el poder de la palabra de dios que sucedió después por su buena conducta redujeron su condena después de que fue puesto en libertad continuó con su curso de la biblia y siguió progresando en 2011 se bautizó y poco después empezó a servir como precursor regular que rápido progresó y todavía es precursor no ya no ahora es betelita y trabaja en nuestra primera oficina de traducción aquí en papua nueva guinea y una última pregunta de malandro a betelita a la bestia se hizo betelita después de haberse escapado de la cárcel oigan una disculpa pero mi perra anda bien alocada no deja de brincar no deja de morderme así que se escuchan ruidos de ella dice tú de esta experiencia bueno aprendí que nunca debemos dar a nadie por perdido es cierto gracias yo que jehová te bendiga en la escuela de galar un placer que tengas un buen día en la escuela que alegría nos va a escuchar experiencias como esa claro soy norman harley you desde papúa nueva guinea ahora regresamos con ustedes al estudio que hermoso muchas gracias por el reportaje ay le aplauden están en vivo y ha sido impresionante nos enseña que el lenguaje puro puede ayudar a las personas a hacer grandes cambios en su vida así es uno de los segmentos favoritos en gspn es el que nos trae informes de la predicación pública de todo el mundo ahora le damos la bienvenida al estudio a nuestro invitado el hermano derek grunman bienvenido dirk podrías escribirle a nuestra audiencia en donde predican públicamente gracias chat y christelia el lugar se llama maguncia en alemania allí ponemos una me pregunto por qué si le están interpretando bueno lo están tanto siendo el español no con la madre lo traducen bien allí hasta el estero se lo hablen bien sin teguas como que la predicación pública tenemos entendido que algunos publicadores han aprendido a saludar en varios idiomas han tenido la oportunidad de usar esos saludos si hemos tenido buenas experiencias de hecho traje un vídeo para mostrárselo al público si corre vídeo a ver analicemos ese vídeo ahí están en un puestito en un tianguis fueron al tianguis a predicar o mira se acercó la señora como siempre cien por ciento real no fake ves aquel señor que está sentado allá en la banca me pregunto de dónde será quizás sea de gana déjame ver si lo puedo saludar en tu y 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 lo que dicen de en de cofí brunny hay un chiquito no ya para no soy perdón pero eso es todo lo que puedo decir en tu y mucho gusto es usted de gana sí en donde aprendió a hablar tu y hace un tiempo mi esposa y yo asistimos a una asamblea de los testigos de jehová en su país y que le pareció gana me gustó mucho lo pasamos muy bien con amigos de la zona lo disfrutamos bastante alguna vez ha hablado con los testigos de jehová pues si los había visto pero nunca había conversado con ustedes bueno a nosotros nos gusta hablar con las personas de las buenas noticias del reino de dios y de cómo ese reino transformará la tierra en un paraíso qué bonita imagen en realidad mi esposa y yo estaremos aquí en alemania poco tiempo pero nos gustaría ir a la iglesia con ustedes dónde está quizás podamos pedir un taxi para llegar nunca jamás nunca jamás porque les encanta exagerar las historias o sea más bien es como quisieran que fuera pues sabes yo entiendo es como haré la ilusión de que ojalá algún día pase así de que nos acerquemos a alguien es como el sueño guajiro sabes el sueño más húmedo de los testigos así nuestro salón del reino de hecho no está muy lejos si quieren los podemos llevar ok le doy mi tarjeta estoy hospedado en un hotel cerca de la estación del tren ese es mi número perfecto le llamaré por teléfono el jueves en la tarde y pasamos por ustedes en la noche sí me parece bien adiós chao chao se va a poner a leerlo y luego le va a cambiar la vida gracias por traernos ese vídeo realmente muestra la importancia de ser observador un honor ella igual nery ay méndiga perra saludos nery ya llegó el patrón cuando estamos en la predicación pública y también no les llega al corazón y abre la puerta para hablarles del lenguaje puro nos puedes contar qué pasó con esas personas si asistieron muy bien vestidos a la siguiente reunión algunos de los hermanos alemanes hasta pensaron que venían de brooklyn pero después nos sorprendió que algunos hermanos que también eran de gana reconocieron a nuestro invitado porque lo había a poco mira 100% real tal cual pasa todo el tiempo le ves yo el otro día que andaba allí por las calles turbias del zócalo les vale mauser les vale tú crees me daban ganas de acercarme a una de las que estaban en el carrito exhibidor y hablarles en inventarme un idioma no intentar hablar chino porque de repente me sale y a ver si me podían responder porque según ellos están bien preparados no y en el pastel han visto en la televisión cuando ya andaban en el celular mente él y su esposa disfrutaron de la reunión de la compañía de los hermanos y en especial de cómo cantábamos y todavía estamos en contacto con ellos esa mañana en la predicación pública tuvimos otra linda conversación podemos ver el siguiente vídeo claro que sí claro pongan atención la madre ese fotógrafo para qué para qué o qué para acá y me tomó una foto web tomó una foto amor te voy a decir lo siguiente te perdiste del informe que di al inicio de esta hermosa reunión les dije que última vez que llegan tarde porque ahora las personas que llegan tarde además de sentarse hasta atrás tienen que dar doble diezmo ice y lo siento así que ahí está la cuenta oficial habla inglés y hablo inglés me llamo dirk mucho gusto soy jacek vengo de polonia y estoy aquí estudiando mis padres son testigos de jehová pero yo no ellos me sugirieron que visitara su sucursal y entiendo que está cerca de aquí me pueden decir por dónde queda con gusto mi esposa y yo vivimos y trabajamos allí no está lejos y puedes visitarnos cuando quieras de lunes a viernes déjame darte nuestra dirección y número telefónico si vienes en tren podemos pasar por ti a la estación a poco nombre sí yo sabía yo les dije yo se los prometí que algún día iba a vivir de la apostasía ya me donaron 20 pesos we neri mi patrón ya donó quien damada a que no se animan parece bien yo les llamo adiós adiós habla bien nos puedes decir que sucedió después de unos días después como se lo habrán imaginado nos llamaron él y su novia estaban esperándonos en la estación de tren hicieron un recorrido guiado en betel y hasta la fecha estamos cultivando su interés así que gracias a que su familia lo animó a visitar la sucursal él pudo ver el lenguaje puro en acción entre los siervos de dios muchísimas gracias por haber venido al estudio para contarnos estas experiencias ok ok si a la pero desde que llegaron a galán han estado más ocupados que nunca los estudiantes han tenido que enfrentar algunos red te voy a decir algo neri religión no porque me hayas donado voy a estar aquí recibiendo tus humillaciones hazme el favor y vete a burlar de otro activista de tu activista favorita no es cierto amor sí sí me voy a comprar unas galletitas pero no de animalitos veamos un informe de nuestro corresponsal en kirguistán que muestra cómo ayudó jehová a una pareja a conseguir los papeles necesarios para asistir a galán a ver papeles necesarios yo también no como bienvenidos antes qué tipo es su madre güey pili la pili se cagó plebes puta bestia que comiste mija no hay asco me voy a tragar toda su caca oigan porque trae ese gorro que significa el gorro el gorro aquí significa pues qué significa a mí me da miedo porque trae un gorro este vato de que comenzara la clase 140 de galán la preocupación de muchos estudiantes era obtener una visa en todo el mundo hubo un serio problema técnico en el sistema de emisión de visas de eeuu para muchos aquí en cheesecake ha sido imposible conseguir la visa los hermanos decidieron orar a jehová sobre el asunto y pidieron a otros que también lo hicieran como parte del proceso tuvieron que ir a una entrevista en la embajada de eeuu cuando pidieron la cita les dieron la única entrevista que había disponible para toda la semana como les fue veamos una escenificación y esa significación ya la vi se se los advierto que ya la vi un pedacito y quiero que ustedes la vean con atención la realidad vean nada más que cosa y yo también no porque sea china tienen que traducirlos así que falta de respeto la pili se hizo caca y apesta bien gacho discúlpenme pero tenía que mandar quitar la caca de la perra que de onda que se cagó a les decía yo que a mí se me parece una falta de respeto la neta escuela de que escuela es esa es una escuela donde se estudia la biblia nunca me habían pedido una visa para esa escuela si somos los primeros de kirguistán interesante los testigos de jehová tienen una oficina en kirguistán y como saben que son los primeros de kirguistán en ir a a donde dijo patterson si tenemos una sucursal aquí en bisque ok y qué harán cuando termine la escuela regresaremos aquí a nuestra sucursal cuánto tiempo unos seis meses bien pues todo parece estar en regla así que sus visas estarán hay amor lo siento no mi niña aquí no estás en el salón del reino aquí estás conmigo y sabes que te exhibo a anita anita maría ya llegó siéntese atrás mi reina y sabes que te toca doble diezmo am sorry for everybody aquí la persona que llega tarde lo compensa con doble diezmo y ni modo listas el lunes por la tarde muchísimas gracias muchísimas gracias como se imaginarán porque becky che se sintieron muy aliviados cuando tuvieron sus visas en la mano algunos días después ahora veamos qué sucedió una semana más tarde cuando fueron a reservar sus boletos de avión a ver porque obviamente les dieron la visa porque iban a una escuela de galat sabes fíjate que te voy a pasar yo aquí el dato yo conocí a alguien el cacaso ay i'm sorry for everybody amor pero utilizaba su credencial de de telita para que le hicieran descuentos me quiere oso ay ni modo ni modo mira pues para qué haces esas cosas también uno mi pecho no es bodega tesoro lo siento haz las cosas bien pues entonces la verdad es que muchos utilizan su ay es que soy pastor ay es que soy este hablo de diosito soy maestro de la biblia con la única intención de que les den la visa más rápido ajá porque se hacen pasar como maestros pues por si no se sabían el dato pueden utilizarlo para su próxima cita de visa queremos reservar unos boletos a eeuu a eeuu tienen visa sí por supuesto de verdad bueno cuál es el problema es muy difícil que les den la visa a los de acá frakistán o no sé dónde las consiguieron el lunes pasado el lunes pasado como que afortunados son sabían la ayuda de dios martes la embajada ya no concede visas a partir de ese día les negaron visas incluso a representantes del ministerio de asuntos exteriores y allá ya 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 a poco fíjate que conveniente amor que conveniente ahora resulta la voy a regresar porque yo sé que ustedes quieren que regrese este momento épico en el que se hacen los asombrados y casualidad afortunados son sabían que desde el martes la embajada ya no concede visas a partir de ese sus manitas de oh my god somos bien afortunados porque fue diosito el que no la conceder les negaron visas incluso a representantes del ministerio de asuntos exteriores no lo puedo creer bueno pero para cuándo quieren su vuelo para que nuestro ay mi amor todo les va a salir perfecto sabes por qué porque van a su escuela de gala evidentes lo entienden mejor los ya que no sabían que justo después de recibir sus visas surgió un problema entre ambos países y como resultado estados unidos se negó a expedir más visas a los viajeros de kirguistán ahora entendemos por qué los ya que están tan seguros de que jehová contestó sus oraciones soy que les dije pero qué necesidad o sea que les dije yo fui cuando fui a sacar no yo nada más quería sacar mi pasaporte hace como dos o tres meses y había muchísima gente que batalló demasiado para sacar el pasaporte y pasaporte no visa y a mí me lo dieron mira así fue la bendición de diosito acaso o sea no así pasa y ya y luego cuando fui a recoger la cuando fui a recoger el pasaporte había un montón de gente bien enojada afuera porque tenían días y días que llamando y que no estaba y que no estaba y o sea yo llegué y ya la tenía al día siguiente acaso fue que diosito intervino por mí se nota que el hermano lugar y me está disfrutando la cultura sí y trae un sombrero muy peculiar de acuerdo nos dio gusto que los ya que llegaran a galán no será maravilloso el día en que no haya fronteras y todos hablemos el lenguaje puro por supuesto muchos de los estudiantes hicieron un largo viaje para llegar hasta galán cuando los dipalma llegaron de rumanía enviamos a un corresponsal para darles la bienvenida veamos qué información tiene a ver sorpréndeme pérense 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 porque a mí me encanta velocita y es que ustedes me distraen con sus comentarios y es que luego está bien interesante ver hasta la decoración que ponen el dj que está allá atrás como pa qué o qué el dj que está allá a la derecha no entiende chama en la ciudad de nueva york se nos informa que los de palma llegaron de rumanía sin contratiempos estamos aquí en el aeropuerto para dar esta bienvenida a estos alumnos de la clase 140 de calar saber pero como porque los de la televisora irían a recoger a los galaditas hemos que recogerán su equipaje en la cinta transportadora número 3 así que tendremos los ojos bien la bien me parece que son ellos él tiene un aire muy italiano y ahora resulta que trae aires italianos y por eso mira la cara el puchero los lentes el pelito rubio anola del pelo rubio es ella trae porte italiano y fíjate lo bueno que no se fijan en las apariencias de palma hola bienvenidos transmitiendo para gcvn bienvenidos nos alegra que estén aquí qué tal el viaje tuvimos un buen viaje gracias que bien que no nos entusiasma estar me pregunto si el conductor el entrevistador no es tj como de que gracias gracias aquí y tuvimos una experiencia buenísima cuando transbordamos en el aeropuerto de amsterdam increíble les gustaría contarnos la sí conocimos a una mujer llamada amelina se sentía completamente perdida no hablaba inglés y estaba viajando sola y qué pasó después cuando le dijimos que éramos testigos de jehová y que íbamos rumbo a una escuela bíblica inmediatamente expresó estoy segura de que nos hemos encontrado por la mano de dios claro ay pues sí que más imagina no pero plebes déjenme les cuento les voy a hacer un story time el otro día se los conté así por bajita la mano en el grupo de que qué probabilidades hay de que te subas a un avión y tu compañero sea tj me pasó me pasó se los tengo que contar porque fue traumático entonces no la juzgo fantástico y no me digas que es ella asombroso ella es melina sí y están hablando en romano nos podrías decir de qué están hablando claro ella le está diciendo claudia gracias por ayudarme ahora le da una nota con sus datos de contacto a claudia discúlpame no hay problema quizás podamos conocer los detalles más adelante soy john de jager para gcvn o tal vez no desde la ciudad de nueva york a ver desde nueva york otra hermosa experiencia que muestra que tomar la iniciativa para ofrecer ayuda práctica aplauden como en asamblea no se acuerdan que en las asambleas aplaudían por absolutamente todo pasaba la mosca y todos separaba alguien no les pasó ese momento incómodo en que aplaudían cuando no debían de aplaudir que ver bueno de las islas marchal tuvieron una buena experiencia mientras los publicadores con los que iban el automóvil hacían una visita la hermana se dirigió a un negocio de artículos usados que estaba cerca ahí habló con un hombre que quería saber por qué existen tantas religiones el matrimonio tibodó pudo regresar para contestar la pregunta de aquel hombre los invitamos a ver un vídeo que muestra la significación de esa visita con base en lo que acabamos de leer porque existen tantas religiones como dice aquí porque todos fuimos creados con una necesidad espiritual vaya eso tiene mucho sentido ojas tan eso es excelente ahora bien puesto que existen tantas religiones crees que todas adoran a dios que él desea que le pasó en los ojos pero me pere me pere me pere me estás bien amigo estás bien te podemos ayudar me preocupa como dice aquí porque todos fuimos creados con una necesidad espiritual vaya eso tiene mucho sentido ojas tan eso es excelente ahora bien puesto que existen tantas religiones crees que todas adoran a dios de la manera que él desea la gente comete atrocidades en el nombre de dios no lo creo tienes razón estamos de acuerdo con tantas cosas terribles que pasan en la tierra hoy qué opinas a san no te parece que necesitamos oír buenas noticias de parte de dios buenas noticias eso es lo que quiero por eso hoy traigo este folleto que se titula casualmente por eso yo tengo un chiste local con con una persona que también fue tejota y siempre decimos eso precisamente traigo conmigo en este momento este folleto y siempre lo sacamos a relucir porque lo falso que se ve pues de que sacan de repente de la nada trans son magos ya sacó el folleto buenas noticias de parte de dios a discúlpame ok yo sé que es que es bien amable espérense ha traído muchas cosas gracias disculpe señor si desea un recibo por estos artículos sí por favor bien he traído tres bolsas con ropa muy bonita si el señor es rico el señor el señor pérense aquí va a pasar algo interesante porque el señor se ve se ve demoní por qué hará de mi hijo está bien y la lámpara de mi madre bien sí gracias hola señor hola me llamo estar y mientras espera su recibo puedo preguntarle qué opinas sobre un asunto y no porque señor aquí incómodo no saben cuánto me molestaba eso a mí fuera de broma es como cuando vas pasando por la calle todo apurado y te paran los de tercer de que el rapidito te voy a cambiar de shib y yo what the fuck ya terminaste con otra compañía de la nada así son ellos por supuesto cuál de estas preguntas le interesa más veamos que según dios que hace falta para ser una familia feliz ninguna de hecho todas estas preguntas me parecen interesantes casual yo siempre aplicaba esa en yo ese del abanico la aplicaba siempre en la predicación era mi o sea mi vieja confiable cuando yo no sabía qué coño decir yo sacaba mi abanico de tratados y era como de que cuál de estos se llama la atención y la persona el amo de casa con cara de will el que sea dame el que sea y lárgate pobrecito puedo quedar con todos sí gracias adiós hasta la próxima adiós gracias si gustas elija una pregunta y la contestaremos a nuestro regreso la próxima semana si me parece bien nos sabes que me preocupa que esto sea el ejemplo que pues es un vídeo modelo pues para que los demás lo hagan igual y es como de que es mérense un poco más esto se ve muy falso invéntense otro tipo de anécdotas ya está mucho teado vemos la próxima semana está bien nos vemos la próxima semana adiós 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 gracias las fotos porque le tomaron una foto vieron y ahora que se ríen existes testiguillas alguien les tomó una foto y se rieron simpático a veces que yo ya entendí hay que a veces estoy medio güey se me pega o sea esto es como un como un drama ajá parte de la escuela de los que se fueron a galán ellos mismos son los actores e interpretaron en vivo delante de de los demás alumnos compañeros me imagino yo lo que es esta escuela hay no pónganse a hacer otra cosa mejor es evidente que el lenguaje puro llega al corazón de personas de todas las religiones y antecedentes y aprovechar bien el tiempo en el ministerio reporta buenos resultados sí y tengo entendido que los tipos de siguen dándole clases bíblicas a ese hombre qué gusto nos da saberlo antes de concluir el programa de hoy iremos a la habitación de los de palma ellos apartaron un momento de su apretado horario de estudio para comentarnos lo que pasó cuando llegaron al aeropuerto a ver apartaron un momento para contar sería contarles lo que pasó como si entonces privilegiados gente común y corriente como ustedes o sea gracias señora de morado gracias señor de lentes por darse el tiempo de contarnos ella nos entregó una nota con su correo electrónico le escribimos pero no recibimos respuesta finalmente decidimos hablarle por teléfono y por lo que nos dijo nos enteramos de que ella nos había enviado un mensaje que nunca recibimos sí entonces ella nos envió su mensaje original podemos leer lo que escribió queridos claudia y antonio esperé ansiosamente que respondieran mi mensaje pero si dios me envió a ustedes confío espero que me escriban algún día quiero agradecerle su paciencia y ayuda gracias por las cosas bonitas que escribieron en su mensaje seguí leyendo en mi biblia todo lo que me dijeron y ya vi el vídeo en j w punto rg es importante eso creo que como dijeron el mundo cambiará algún día le doy gracias a dios todos los días por haberlos conocido de nuevo gracias por su ayuda melina nos alegró mucho recibir su mente qué bonito güey yo lo único que recibí de la señora tj que venía a un lado de mí fue un rodillazo en la nalga cuando intenté pasarle por encima porque no cabía en el asiento del avión hay perdón les voy a contar esa historia con detalles porque seguro no me están entendiendo verdad pero pues ajá lo que seguiremos en contacto los hemos puesto al día ahora como pueden ver tenemos mucho que estudiar así que vamos a ver hay guata fue a que escucharon esto el egocentrismo en que si perros ya ya te dimos nuestra experiencia a larroña largo de aquí la cámara porque en mi tiempo vale mucho y estoy ocupado estudiando eso al estudio la cara de la señora de qué pena esa fue una carta muy conmovedora es obvio que muchas personas todavía pueden responder a las buenas nuevas como ven este punto se ha destacado en todas nuestras experiencias hoy el lenguaje puro está llegando a toda la tierra y está influyendo poderosamente en la vida de la gente estoy de acuerdo yo les dije yo se los advertí o no yo se los advertí antes de que iniciáramos este vídeo les va a dar cringe les va a dar penuca ajena acuerdo alentador ver a los estudiantes trabajando duro en sus territorios y también ver la mano de jehová detrás de sus preparativos para venir a galá y sin duda la capacitación que recibieron los ha ayudado a estar más determinados a enseñar el lenguaje puro en toda oportunidad bueno así llegamos a la conclusión de nuestro programa también le damos las gracias a todo el público que tenemos aquí en el estudio nos dio gusto disfrutar de su compañía además queremos agradecer todas las facilidades otorgadas por nuestra estación hermana j w broadcasting ay qué hermoso ayer se acabó no me digan eso no me digan eso aplausos y ahora vamos de vuelta con nuestro corresponsal aquí mismo en patterson regresamos contigo hermano cada la cara la cara la cara la cara y ahora porque se ríen gracias no entendí de que se ríen ay los ojitos parecen en un joviejo en la zona de los balcanes han existido conflictos alimentados por el nacionalismo étnico estas disputas constantes le han servido a satanás para cultivar un odio muy arraigado en la población local qué efecto ha tenido el lenguaje de canaán en esta parte del mundo de satanás estamos aquí vamos a conversar con tres estudiantes de galá de serbia quiero ver qué dicen el hermano dar guti de albania y el hermano y lievsky de macedonia por favor respeten a nuestros invitados aquí pedir la cortina de atrás y aquí hay lana hermanas recovic queremos empezar contigo cómo era el clima político y social en tu país mientras crecías nací y crecí en serbia que en ese tiempo formaba parte de la antigua yugoslavia y para que a principios de los 80 cuando está muy arraigado todo lo que nos rodeaba nuestro hogar la música que escuchábamos y hasta la escuela nos enseñaba a ver a los serbios como enemigos y la situación empeoró en 1999 después de que estalló la guerra si tenías un amigo serbio se te consideraba un traidor entiendo les estoy haciendo un favor en dejar el vídeo ahí yo nací y crecí en macedonia que hasta los años 90 fue parte de la ex yugoslavia por eso en 1900 el lenguaje de canaán queremos ver otro el cambio de nacionalismo se había desplomado nunca imaginé que yo podría llegar a sentirme así solo el espíritu santo puede triunfar sobre el nacionalismo es cierto gracias hermanos reconoció la razón odiaba mutuamente en la sucursal de albaña teníamos el proyecto de un coro que reunía a hermanos y hermanas de serbia macedonia bulgaria croacia y bosnia para cantar alabanzas a jehová era maravilloso verlos como una familia hay que bonito no te estoy entendiendo nada no es el propósito de las preguntas que le están haciendo para qué quieren saber el estado político de su país o no sé qué coño les pregunto pues ya a lo que veníamos miren qué bonito en fotos antiguas a yo nunca vi esos vídeos completos porque honestamente me da una hueva una hue busca ven que si estaban en vivo vean ahí está hoy que pierre el escenario fuera de bromis lo que sea de cada quien aquí hay lana tenían invitados es que es la graduación es como cuando te graduas del kinder básicamente hacen show ya ves que cuando te graduas de la escuela siempre al final hacen espectáculos de que si el monores a la bandera que si bailan los del grado más chico que tú se avientan hay un bailable la ronda del ratón vaquero y ya sabes no de sus cosas pues hagan de cuenta que lo mismo pues es una graduación hay que meterle relleno no nada más darle su papel de a dónde van a ir no hicieron el drama representativo de lo que supuestamente les pasó al venir fíjense así es como yo le entiendo como que está basado en hechos reales de lo que les pasó a todos los alumnos que venían a esa clase de galán yo sí puse atención no sé tú entonces lo recrearon pues lo de la visa que si en el aeropuerto en el avión se encontraron con una persona le predicaron y bla 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 la revisita y todo eso fue real aunque usted no lo crean pues bueno amores ese fue el vídeo que pues que les quería yo mostrar porque hay que bonito mi niño velo hace mucho que no veía este compa yo qué o qué gusto de volverte a ver pues básicamente fue todo el vídeo del día de hoy ya le traía bastante ganas yo a este noticiero que se llama gsbn alguien se a ver vamos a hacer las preguntas del repaso repaso que significa gsbn se acuerdan que dijeron que era algo de galat noticias buenas noticias galat que es ese alguien se acuerda que era gsbn no me acuerdo please no me acuerdo pero de este compa ahí la voy a buscar inmediatamente la foto que subió el rey a posteata a su tiktok y si la encuentro inmediatamente se las voy a poner porque estoy segura de que este compa que está pasando ahí en la pantalla se tomó unas fotos muy sensuales ahí en ahí se me metió el chamuco please espérame ahí en el mostrador del broadcasting en el mostrador se dice en el escritorio estúpida rey a posteata vamos a buscarlo porque no me acuerdo si lo subió como historia o como vídeo si no mal recuerdo a ver lo estoy buscando en tiktok si tienen tiktok acá está espérense aquí está güey ya lo encontré si es si es espérense tienen que ver esto pero como coño como se los pongo ay plebes espérenme déjenme les enseño estas fotos vale la pena se los prometo que vale la pena vale la pena aguántense no se vayan ya les estoy tomando captura sale parando la cola güey qué pedo esto no es inventado no es inventado déjenme me las mando a dónde me las puedo mandar pues al correo babosa ay pues sí chamacos esperen vale la pena que se esperen a ver estas fotografías a ver yo soy lenta yo soy lenta pero segura me voy a mandar estas fotos al correo electrónico y ustedes me van a decir si yo los estoy mintiendo ya las voy a mandar guardar y las voy a descargar acá espero que me sigan escuchando yo digo que si me escuchan no no sé si se vaya a pausar esto pero necesito irme a descargar las fotografías acá a mi correo ya estoy en el correo no se desespere no se me desespere dónde están las fotos sé que les van a encantar aguánteme aguánteme aquí están las fotos ahora es cuestión de descargarlas y ahora cómo coño las descargo no es que si yo estoy medio suata para estas cosas descargar ya estoy descargando ok descargamos una descargamos otra es que yo no había visto este video entonces me dirás tú por qué no te preveniste pues porque yo no sabía que era el mismo compa ahora sí las tengo uy déjenme las subo acá al youtube dónde está amigos dónde están se me desaparecieron aquí están muy bien ahora sí adelante diría la lily adelante con las imágenes imágenes ay archivo de diapositivas no tienes diapositivas ok subir jol esto fue todo un esto una hazaña aquí estamos ya voy ya voy ya las tengo ya nada más déjenme ponerlas si ustedes no saben que esto es todo un peo esto todo un peo a dónde las descargué con chale galería fuck you a dónde se fueron descargas espérenme plantillas imágenes pues a dónde se guardaron ay chamacos no sé y cuál fue el chiste de que se rían qué espérenme espérenme ay no las encuentro no las encuentro no las encuentro a dónde se guardaron el dispositivo dejó de funcionar a ver espérenme en lo que lo busco les voy a subir el volumen mejor sí pero no sé a dónde se guardaron de la computadora perfecto le llamaré por teléfono el jueves en la tarde y pasamos por ustedes en la noche sí me parece bien adiós chao 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 ah ya se fueron a mi carla personal el escritorio guardar otra vez ay qué vergüenza gracias por traernos ese video realmente muestra la importancia de ser observadores cuando estamos en la predicación pública y también vemos que saludar a las personas en su propio idioma les llega al corazón y abre la puerta para hablarles del lenguaje puro nos puedes contar qué pasó con esas personas sí asistieron muy bien vestidos a la siguiente reunión algunos de los hermanos alemanes hasta pensaron que venían de Brooklyn pero después nos sorprendió que algunos hermanos que también eran decana reconocieron a nuestro invitado porque lo habían visto en la televisión cuando era un político prominente él y su esposa disfrutaron de la reunión de la compañía de los hermanos y en especial de cómo cantábamos y todavía estamos en contacto con ellos esa mañana en la predicación pública tuvimos otra linda conversación podemos ver el siguiente video claro que sí corre video no lo encuentro no lo encuentro chamacos ay 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 qué tristeza dónde se fueron en mi computadora no lo encuentro hola habla inglés sí hablo inglés me llamo Dirk mucho gusto yo de aquí no me voy hasta que los vengo de Polonia y estoy aquí estudiando mis padres son testigos de Jehová pero yo no ellos me sugirieron que visitara su sucursal y entiendo que está cerca de aquí ¿me pueden decir por dónde queda? con gusto mi esposa y yo vivimos y trabajamos allí no está lejos y puedes visitarnos cuando quieras de lunes a viernes déjame darte nuestra dirección y número telefónico si vienes en tren podemos pasar por ti a la estación me parece bien yo les llamo bye adiós ¿nos puedes decir qué sucedió después Dirk? unos días después como se lo habrán imaginado nos llamaron él y su novia estaban esperándonos en la estación de tren hicieron un recorrido guiado en Betel y hasta la fecha estamos cultivando su interés así que gracias a que su familia lo animó a visitar la sucursal él pudo ver el lenguaje puro en acción entre los siervos de Dios muchísimas gracias por haber venido al estudio para contarnos estas experiencias ok bueno está claro que los estudiantes ya se mantenían muy ocupados en su lugar de origen pero desde que llegaron a Galat han estado más ocupados que nunca los estudiantes han tenido que enfrentar algunos retos veamos un informe de nuestro corresponsal en Kirguistán que muestra cómo ayudó Jehová a una pareja a conseguir los papeles necesarios para asistir a Galat bienvenidos a Kirguistán antes de que comenzara la clase 140 de Galat la preocupación de muchos estudiantes era obtener una visa en todo el mundo hubo un serio problema técnico en el sistema de emisión de visas de Estados Unidos para muchos aquí en BizCake ha sido imposible conseguir la visa estoy harta estoy harta porque no pude así que voy a prender la cámara y voy a tratar de enfocárselos aquí tuvieron que ir a una entrevista en la embajada de Estados Unidos cállate ok a ver voy a tratar de enseñárselos aquí en la pantalla ay no espérense chequéate esto tan 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 espérense plebes es que no pude definitivamente no lo pude abrir aquí en la computadora pero vean es él es él es él si lo alcanzan a ver parando la culica es él es el primero que salía el conductor o no sé qué coño era espérenme vean tan 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 no digamos que es la mejor calidad la cámara de mi computadora como que no se alcanza a ver como no se va a alcanzar a ver claramente es él si se alcanza a ver no me digan que no claro que si se alcanza a ver ahí está es mi niño se las voy a pasar al grupo ahorita de telegram el grupo de telegram déjenme se los enseño me van a encontrar como despredicando este es el grupo de telegram el grupo de telegram lo encuentran como despredicando ok tengo una foto de perfil que dice ya wiii vayan a a buscarme para pasárselas ahorita eh ya había visto esas fotos pero no tenía contexto ah pues ya sabes quién es ahora lo sabes efectivamente díganme ustedes si no es este compa miren eso no es claramente lo es es él se los voy a pasar al grupo de una vez váyanse al grupo corran 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 acá se los voy a pasar eh ahí les va por el grupo de telegram vean esta chulada ufas el ratón vaquero saco sus pistolas ahí se las pasé ya al grupo de telegram cómo encuentran el grupo pues se llama despredicando la neta no sé cómo lo puedan encontrar yo ya se los he estado poniendo en la comunidad de youtube ahí les va la otra foto ay no la mejor es cuando está parando la colita somos unas hermanas chismosas en el grupo sí se la pasan hable y hable ahí está parando la colita y acá diciendo que nadie nos vea y luego aquí como que ya era de noche como que ya era de noche pero definitivamente no se las pude poner acá en la pantalla se palarroña porque solamente puedo subir videos pues no no me dejó coño mickey hubiera estado genial que me permitiera enseñárselos acá en en grande pero no se pudo amigos qué tristeza qué les pareció qué les pareció el video de esta ocasión yo sé que está demasiado crinchoso pero amor es lo que hay es lo que hay es lo que existe y pues van a tener que soportar porque les traigo otros peores el día de mañana vamos a ver a una chica cristiana que nos explica por qué se casó joven lo quería ver hoy pero pues ya fue mucho ya fue mucho pero ya descargué el video una chica que nos va a explicar por qué se casó joven a los 19 años exactamente y no soy yo no no soy yo déjense de cosas es un video que saqué de TikTok así que mañana lo vamos a ver con calmita si Diosito quiere ok pues bueno eso fue todo por el día de día que oye que es chamacos miércoles por este miércoles que Diosito me los bendiga no ya no ya es tarde ya lo veremos en otra ocasión este el día de mañana lo vamos a ver está muy padrísimo ella explicándonos por qué decidió casarse joven y yo ay amiga lo que te espera tú no sabes esto apenas es el el principio de tu catarsis no sea ahora sí que mi primera chamba yo no te voy a decir yo voy a decir yo voy a dejar que tú lo pues lo averigües sola no bueno chiquis pórtense bien sean en rico los I love you so much ya saben que estos videos no son en contra de nadie en lo absoluto que yo les amo a todes a todas a todos TJs ex TJs testigos no testigos católicos evangélicos mamones apostólicos satanistas y a todos que hasta los satanistas por qué no son mis semejantes yo no les echo nada qué tal que hasta paro me hacen de repente por ahí les mando un besote en la narguita derecha bebés este y pues nada nos vemos en el siguiente video que va a ser el día de mañana recuerden si llegan tarde les va a tocar doble diezmo bye bye Chau.